mi gente hermosa cómo están aquí les saluda su amiguita sammy para todas aquellas personitas que no nos conocen les doy una súper cordial bienvenida aquí a su casita aquí a su jardín mis amigos míos para el vídeo del día de hoy les voy a hablar de un hermoso calanchoe aquí les dejo el nombre y pues de eso se va a tratar mis amigos vamos a hablar de este hermoso calanchoe que para mí es muy bonito y estoy seguro segura perdón que todos ustedes han de tener estas plantitas y si no la tienes cuéntame y pues espero que les ayuden estos consejos si ustedes tienen esta platita mis amigos así que los invitamos a que se suscriban y también a que nos regalen un like y también a que compartan así que muchas gracias amigos y sin más que decir empecemos mi gente bonita cómo están oigan ya tengo días que no les no les comparto vídeo y pues el día de hoy les comparto este vídeo de esta hermosa planta de esta belleza pues de este calanchoe beden 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 coi algo así amigos es muy bonito y pues vamos a hablar de sus cuidados y pues les cuento que lo tengo en floración y dije ay les voy a compartir un vídeo de esta hermosa planta vean qué bonita sus florecitas parecen aretitos verdad son un color así como un color salmón hermoso y mis amigos pues esta plantita les cuento que yo aquí apenas estamos empezando la primavera amigos aquí donde yo vivo entonces este ella empezó a florecer y como pueden ver pues le odiamente verdad odiamente pues yo la tengo en interior estuvo más bien en interior todo el invierno entonces este la tenía al lado de una ventana y pues obviamente le hace falta sol verdad ahorita ya se está poniendo más calientito cada día se pone más calientito entonces ya la estoy acostumbrando al sol poco a poquito amigos como todas las suculentas y todos los amantes de las suculentas saben que pues hay que acostumbrarlas poco a poquito al sol para que no se nos vayan a quemar entonces yo a ella la estoy acostumbrando al sol poco a poquito y pues esta plantita es de pleno sol les cuento que yo en el verano ella está en el todo el día la tengo en el sol a esta plantita es una planta una suculenta muy hermosa a mí lo que me gusta de esta suculenta es como sus hojitas que se ponen bien variegadas amigos bien bonitas vean por aquí tiene esta ramita que pues es bien esta es súper variegada vean y ahí le van a salir florecitas y por este lado también si ven entonces mis amigos esta plantita es una plantita que no es nada de delicada en mi opinión es una planta súper fácil y pues para mí este pues es un una planta gigante porque pues está grande y les cuento que ya tengo este como tres años con esta plantita ya voy con ella para tres años y este pues como cada suculenta es lo que lo que yo noto con esta planta amigos es que le da por comerse el sustrato como que se enraiza esta planta enraiza demasiado fácil y este es una planta que da muchísima raíz entonces este como que se come se come y se desgasta el sustrato súper rápido entonces a mí lo que lo que a mí me gusta hacer es que yo le cambio le cambio el sustrato y pues hay que ponerles bastante nutrientes en el sustrato como pues humos de lumbriz osmocote lo que tú tengas de fertilizante para que pues ella esté bonita y mis amigos esta plantita se propaga súper súper fácil este hasta por hojita mis amigos vean por acá les voy a mostrar una que está aquí una hojita vean esta hojita amigos no sé si la puedan ver aquí está saben que la voy a arrancar al cabo que por ahí hay muchas iguales pero se las voy a arrancar para que la vean si ven como se propaga por hojita hasta por hojita se propaga esta belleza vean hasta por hojita ahí si se enfoca entonces mis amigos esta hermosura pues hasta por hojita se propaga también por esquejes por esquejes también y como les digo vean ella da bastante 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 raíz vean todas estas raíces amigos si si las cortamos estos esquejes y los plantamos pues van a van a enraizar súper rápido vean qué belleza díganme si no es una belleza de planta yo ya se las he mostrado yo creo por ahí en muchos videos se las he mostrado en el verano cuando cuando pues tienes cuando tienes sus colores más hermosos porque pues están en pleno sol pero les digo por ahí se las se las voy a se las voy a compartir este en las historias o no en las historias sino en en los videos cortitos que tenemos aquí en el canal allí les voy a compartir un video cuando ya esté ella en el pleno sol para que vean qué hermosas que son este y les digo pues está en plena floración oigan ya tiene yo creo ya tiene como como dos meses amigos así con sus con sus florecitas y da y da y da flores bien bonitas sus florecitas vean qué hermosura de de calanchoy hermoso hermoso y mis amigos yo a esta plantita la verdad este no me le ha dado ninguna plaga este pero me imagino que si si la ha de atacar la cochinilla claro como como cualquier otra suculenta pero este pues nomás hay que tener cuidado verdad con la con lo que es la cochinilla este el hongo me imagino que también te la puede atacar el hongo pero les digo con un buen sustrato un buen sustrato que esté porosito este sueltito y pues que se seque pronto verdad para que no te le dé hongos especialmente en la temporada de lluvia yo tengo que tener tener cuidado con mis plantas en la temporada de lluvia tengo que tener cuidado porque pues si te les puede dar hongo pero mis amigos esta la verdad que si es una plantita muy muy agradecida la verdad les digo es fácil cuidados este no es una una planta que tienes que estar encima de ella para nada es muy muy bonita y y me encanta me encanta su variegación de esta planta me encanta amigos vean no 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 pero de verdad les digo en verano que se pone hermosa hermosa se pone en verano agarra unos unas tiene agarra como unas ramitas completamente blancas como pueden ver estas que están aquí vean estas que están aquí que se ponen completamente blancas bien hermosas y pues les digo también las puedes propagar por cortes por esqueje también tanto por como por hoja como esqueje las dos y las dos son muy fáciles acá puedes este con que se caigan hojitas aquí al suelo más bien adentro de la maceta allí se salen nuevas plantas y les digo hay que estarlas eso sí hay que estarlas como renovando porque ya una vez que pues se ponen grandes ya que se ponen como gigantes las plantas pues ustedes saben que hay que como como irlas este renovando para que la plantita pues este no llegue a tan tan enorme bueno si las tienes en maceta verdad y no tienes mucho lugar donde donde tenerlas pero si si tú tienes un lugar un patio grande donde tenerlas y las puedes plantar en macetas grandes uy amigo si las pones en unas macetas grandes ellas allí te van a crecer sin ningún problema y muy bonitas este también yo me imagino que si las plantas en el suelo si tú vives en un lugar donde tú puedes tener plantas afuera en un en un este en un jardín donde tú las puedes plantar en el en el en el suelo amigos en su jardín estas plantitas se han de ver espectaculares especialmente si las plantas en un lugar donde donde te les dé bastante sol yo me imagino que se han de poner hermosas hermosas lindas 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 y les digo yo cuando empecé con esta planta y cuando yo empecé con este 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 calanchoe mis amigos fue un esquejito muy chiquitito que yo me acuerdo que lo compré lo compré en jondipo y de allí pues yo lo fui lo fui propagando lo fui propagando hasta que pues hice una maceta así grandota ya ven con todas las plantas este las va uno propagando y pues pues así se van poniendo de hermosas y pues esta no fue la sesión mis amigos les digo una vez que que llegue ya ya viene el calor este pues ya se va a poner mucho más bonita así que por ahí este seguramente se las les comparto un video cortito este para que ustedes la vean ahí lo hermoso que se van a poner les digo les hace falta sol apenas la estoy acostumbrando poco a poquito hay que ir las acostumbrando amigos y no se queman se te queman las hojitas entonces hay que hay que irlo haciendo poco a poquito yo la voy sacando cada día la voy sacando la saco tres horas este cuatro horas pero vean aquí este está perdón aquí está como este árbol entonces como que ahorita pues el sol una no está fuerte y dos pues pues este no pega aquí aquí no pega bastante el sol pero si este vean que que bonita me encanta no no sus florecitas vean que hermosas que hermosas florecitas vean por acá sus sus florecitas hermosas bien bonitas sus flores así que amigas amigos cuéntenme si ustedes tienen este calanchoe feden 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 coi feden coi algo así amigos si no si no lo estoy pronunciando bien hay disculpen aquí este les voy a dejar de todos modos el nombre bien para que ustedes vean de todos modos su nombre que pues es precioso y pues entonces mis amigos este vamos a cortar este unos esquejitos vamos a cortarle unos esquejitos y vamos a plantar unos esquejitos que les parece a ver de donde le cortamos algunos esquejitos para para plantarlos ahorita que pues ya este va a iniciar la primavera ahorita es cuando más mis amigos hay que este empezar a trasplantar a trasplantar plantitas porque pues ya viene y ya viene la primavera y ahorita es cuando uno debe de de hacerlo está muy bonito ahorita aquí afuera se escuchan los pajaritos felices así que este entonces vamos a cortar esquejitos y vamos a plantar este unos esquejitos vean amigos vamos a cortar unos esquejes por acá para plantar unos dos nada más vamos a escoger unos que tengan bastante raíz vean vean esa raíz así que nada más con esos dos ahí está y acá aquí las voy a plantar en esta macetita por acá tengo el sustrato vean el sustrato es un sustrato sueltito con perlita y humus de lumbriz el sustrato está súper sueltito les digo me encantan estas florecitas vean que hermosos están hermosas entonces vamos a poner aquí el sustrato voy a poner poquito porque las quiero así como honditas vean las quiero que estén adentro porque estas plantas les digo se enraizan muy rápido así 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 que poco a poquito vamos a ir vamos a ir agregando sustrato amigos cuéntame que que han hecho como va sus jardines está haciendo un poco de viento así que por eso lo estoy haciendo lentamente porque hay mucho viento bastante viento amigos chicos chicos les digo ustedes ya se están preparando sus jardines hermosos para tenerlos hermosos bueno las personas que pueden tener sus plantas afuera me imagino que que siempre van de tener sus jardines lindos pero cada los que no como yo que cada primavera tengo que que reiniciar mi jardín pero es es bonito yo yo lo disfruto disfruto bastante y la primavera amigos la primavera es mi estación favorita para los que no saben para todos los que no sabían ok la primavera es mi favorita es la estación favorita me encanta regué mis amigos esta la planta esta la regué este hace dos días así que no no es el las hojitas están súper este hidratadas no la voy a regar así la voy a dejar no la voy a regar como por una semana o dos mientras que las raíces se adhieren bien al sustrato oh Dios está cayendo bastante polvo pero así es el jardín así yo lo disfruto y pues entonces mis amigos vean que bonita ven que fácil entonces aquí iniciamos otra maceta aquí iniciamos otra plantita y verán que bonita se pone saben que que este este calancho también este puedes hacer arreglos con ellos arreglos este de suculentos arreglos suculentos y vieran que bonitos se ven se ven bien bonitos bien hermosos así que si la tienes pues a propagarlo mis amigos a propagarla mis amigas para este tenerla y pues utilizarla bastante en arreglos si tú eres de las que haces arreglos yo hago bastantes arreglos de suculentas entonces me gusta utilizarlo porque es hermoso la verdad hermoso y así ya si si tienes este ya unas así enraizado ya ya que 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 mejor para para hacer tus tus arreglos de suculentas ya en el verano les digo ahorita es la es el tiempo perfecto para estar propagando nuestras plantas este yo ya estoy empezando amigos estoy empezando a a propagar este mis suculentas que si las tiene uno que cortar pues hay que cortarlas y ya estos ya estoy sacando algunas mis amigos algunas no todas ya estoy sacando algunas al al sol este algunas las saco para afuera no todas todavía pero así vamos a ir poco a poco las voy como cada año pues yo las voy acostumbrando al sol poco a poco porque pues se queman entonces pues hay que ir este poco a poco irlas este acostumbrando al sol como esta también les digo hay que irlas acostumbrando al sol porque ahorita es cuando a mí me gusta acostumbrarlas porque el sol no está tan fuerte y no te las quema así así las vas acostumbrando y ellas se van se van adaptando al al sol caliente y así pues no no las vas quemando y pues sí mis amigos cuéntame qué qué piensan de esta hermosa de este hermoso calanchoe este a mí en lo personal me encanta me encanta me encanta así que ahí cuéntame tú si te gusta o no si lo tienes o no cómo lo cuidas tú qué te parece es te parece una planta difícil o te parece una planta fácil para mí es una planta muy fácil la pura verdad este no te da ningún problema esta plantita se cuida solita les digo que con decirles que yo en verano ni la riego ella solita y se riega cuando llueve y es todo es todo lo que ella le 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 doy solamente le digo pues eso sí de vez en cuando este la saco de aquí y le cambio el sustrato le cambiamos al sustrato hermosas hermoso hermoso como se dice en inglés love it love it love it así que mis amiguitos espero que les haya gustado este video cortito de este gigante de esta gigante talanchoe hermosa llena de flores vean amigos este arbolito me encanta porque se llena de florecitas blancas muchos de ustedes saben que yo amo las flores blancas y estos arbolitos me encantan porque aquí se llenan de flores blancas vean que hermosos 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 vean pura florecita blanca que bonito pues bueno mis amigos pues entonces entonces yo creo que hasta aquí con este bello video les digo este espero que les haya gustado este gigante talanchoe así que los veo súper prontito en otro videito mi gente bonita pues hasta aquí llegó este bello video de esta hermosa planta que a mí en lo personal me encanta así que muchas gracias por estar aquí muchas gracias por todo su apoyo y su cariño los quiero mucho lo saben así que no se les olvide dejar su like comentar y compartir y pues ya saben los amo los amo y los quiero como siempre los veo súper súper prontito y y Gracias por ver el video.